¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes y estamos en el making of de una nueva serie, una nueva temporada de Under My Conditions. ¿Cómo estás, hermana? ¡Bien, hermana! ¡Qué gustazo! Ya tenía mucho que no nos veíamos. Como dos años. Que no hacíamos nada. ¿Ya ves por qué dicen que nos peleamos y que ya no me hablas? Poquito. Si nos agarramos las veñas dos que tres veces, pero... Pero es que esta me quiere bajar a los chacales de eso. ¡Ay, ni modo, hermana! ¿O traes chacal ahorita? De eso te hablamos. ¡Ah, qué! ¿Pues sí? No, yo como dije, soltera, pero no sola. ¿Cuántos tres veces me tenéis ganado? ¡Uy, como 20, yo creo! ¡Ay, hermana! ¿Y al mismo tiempo? ¡Ay, no! ¿Has hecho tríos? No como tal. ¿Qué es no como tal? Define qué es no como tal. O sea, en ese tiempo, la que estaba con mi... que era mi pareja, me dijo que quería verme con otra persona. ¿La que era tu...? El que era mi pareja. Ah, ok. Yo dije... Mi exmarido. Yo pensé que ella había sido de alguna morra. Ah, no. Mi exmarido me dijo, quiero verte con alguien, pues, a tener el acto. Y, pues, va. ¿Esa persona que dices la conocemos? Sí. Ah, ya. ¿Y no sacaste tu porciento de lesbiana? No, todavía no. Les he dicho que nunca ha llegado una mujer que me diga, oye, este, pues, vamos a salir, vamos a ver qué pasa. Cuidado, porque las lesbianas son de que un día traen sus cosas ahí, ya, así. Ahora, ay, no, te lo juro, te lo juro, por Dios, que sí es así. De volver a vivir en pareja con alguien, yo creo que ya no. O sea, sí somos pareja, lo que tú quieras, pero cada quien en su rancho. Ah, pues. Cada quien en su, en su cosa, y ya nos vemos, si quieres un fin de semana, o salimos, ¿sí? Pero ya volver a vivir en pareja, yo creo que ya no, hermana. ¿A poco? Bueno, no hay que decir quién, ¿no? Porque... Ah, imagínate qué tal si me llega uno. De, nunca digas, de ese agua no beberé, porque mira. Oye, vamos a hacer el gran, de... Expectativa realidad, porque la hermana jaca con el producto MAC y lo que tú quieras. Hermana, esto es tuyo, tú, o sea, tú vas a compartir. Y yo traigo Ultramo. No te creas. Yo, ¿qué opinas de esas marcas que dicen que, ay, que no, que son chafas? Eh, creo que no, más que sean chafas, yo lo único que tendría cuidado es que, o sea, sí los productos clones, porque no sabemos en dónde están hechos. Ese es el pedo, porque luego te pueden generar infecciones en la piel. Da igual que sea una marca barata, al contrario. Hay marcas baratas que se hacen en México, como Italia, Bisú, Verónica, que son perras, que tienen buenos pigmentos y que son económicas. Oye, un día deberemos de ir a, este, a hacer otro. A mi salón. 100 pesos, lo que alcanzas a comprar para hacerte un maquillaje completo. Es que ya no haces nada con 100 pesos, es como la despensa, hija. Sí, y a ver qué haces con eso. Antes sirve un día preciosa, pero ahorita ya estamos... Yo hice un video de un maquillaje con una sola paleta, o sea, en la misma paleta usé el iluminador, el blush, el de la ceja, en una sola. ¿De Bisudi? De, no, era de Ultra. No, no, no conozco esa marca. ¿Dónde vas a maquillar hoy? Cuéntanos. ¿Qué te vas a hacer? Ay, no sé. Algo sencillito, carismático. ¿Has usado los blush en crema o en la... Sí. Yo no lo había usado y sí me gustó. Van a decir, esta viene de barba. Traigo Barbie porque, este, hoy fue mi sesión láser y en teoría no me debería de maquillar. Porque pues prácticamente es como que te queman la piel. Pero pues no me quiero rasurarla ahorita porque si no voy a irritar la piel y es como si sobre una quemadura y rasuraras. Pues no. Entonces, es la razón por la que no me estoy quitando el vello que tengo ahorita porque no me quiero lastimar la piel. Pero voy... ¿Y tú si eres muy velludo? Era. Pero pues ya no, hermana, ya estoy... Juan, en el láser, era chava. La recomiendo muchísimo. Si alguien busca la láser, bastante chido en la shop of the clean. Si necesitas hacerte... ¿Tú te quisieras hacer láser? Es que tú eres la piña, ¿no? Pues... Yo no te veo bello. Yo soy patilluda. Nomás, me sale mucha patilla. Ah, sí, sí. Y luego me la he quitado, pero me dicen, no, es que no te quites la patilla porque luego me salen ahí. Me la corto de más. De Vicente Fernández, sí. Sí, yo soy muy patilluda. Yo... Yo... Pero de ahí fue porque mira, de los brazos, o sea, no se me ve. Sí, no, yo te veo la piña. Y de hecho cuando te haces la... Ni de las piernas, ni de allá. Ni... Ay. ¿De dónde es allá? De allá de... De la cuquita. Pero de la cuquita tampoco. Yo era, pero ya no. Pero ya no. ¿Y yo de la cuquita? Yo me estoy haciendo verdaderamente todo. Arrasando con la vida, diría Talia. Arrasando verdaderamente. O sea, yo me estoy quitando todo porque quiero tener piel así de muñeca plástica. ¿De muñeca plástica? Sí. ¿Hay algo que te operarías? Ah, yo quisiese no poner una, pero levantármelas. Porque yo las tengo muy caídas. Entonces siento que cuando me esté, aunque me ponga un brasier bien, todavía se me cae. ¿Para un brasier chichona, no? Sí, sí, sí tengo. Es como un push-up, como... Ajá, pero o sea, que se queden así levantadillas. ¿Y cuánto cuesta? ¿Lo has cotizado? Ay, no, no lo he cotizado. Yo estaba loca porque antes de operarme la nariz, yo estuve cotizando, hermanas, pero así, mira, uno con otro preguntando cuánto que aquí, que la recuperación, que la técnica y más o menos en este modo de cuánto me iba a gastar, la verdad. Ya falta relleno aquí porque antes me puse como... Botox, ¿no? No, el ácido hialurónico. Porque con el ácido hialurónico sí se me quedó lisito. Todavía sí se veía marcado porque antes estaba mucho más marcado, pero ya creo que ya me hace falta otro retoque. Fíjate que yo le traigo ganas a la lipotransferencia. Ay, fíjate que yo también quisiese. Que me quitaran los rollitos de la espalda y me pusieran en las nachas porque... ¿Y te da miedo? Sí, es que yo soy bien chillona para... Ay, no. Ay, pero para los tatuajes no. Ay, no es lo mismo. No, sí es lo mismo. O sea, el tatuaje te duele al momento. Esa aguja, hija. Esa aguja. Pero acá en otro te meten las cánulas y todo y te quedas adolorido. Si te metes... Ay, ¿qué? Me encantó. Por eso soy lesbiana. Ay, ¿qué tiene? Yo digo que te operes. Sí, o sea, si traes ganas y ya viste un doctor que digas, güey, este es el que me da confianza... Ay, fíjate que yo sí que hice con el doctor de Farad, que es el doctor Saldino. A ver. O sea, ¿tú te veías muy Kardashian? Ay, no, tampoco. O sea, tampoco. O sea, pues si ya estás ahí, hija. No, ¿sabes qué? Sí me operaría. Pero creo que sí es una... Creo que hasta más dolorosa que otras operaciones. Ajá. Es quitar el exceso de piel de aquí. Porque tengo esto muy, muy colgado. Por eso casi no uso ropa sin manga. Y la mayoría de la ropa de las gordas es sin manga. Yo no sé por qué. Ay, que te va al camas. Pero no, o sea, no, esto sí como que me acompleja muchísimo. Ya he salido en ocasiones así sin manga. Pero digo yo, y sí vi una muchacha que sí hizo una cirugía, así que porque es... Por más que hiciera ejercicio, por más que nada, ya no recuperaba así. La firmeza, ¿no? La firmeza. Entonces dijo, pues ni modo, me voy a operar. Y dijo, pues bueno, vamos a dejar. Que también luego son bien seguras ahí en las redes sociales porque nos critican y todo. Pero hermanas, nadie es perfecta. Todas tenemos celulitis, todas tenemos cicatrices, todas tenemos alivox en nuestro cuerpo. Ningún cuerpo es perfecto, por mucho que lo vean hasta las Kardashian. Busquen Kardashian sin filtros y van a ver que se les va a caer varios ídolos. Ay, pues sí. Porque es normal, pues la piel tiene poros, o sea, la piel tiene arrugas, tiene cicatrices, güey. Y quieren que salga sin taca. Y cuando nos retocamos, ¿y qué tiene? Los filtros para eso se hicieron. Y la que no... Todos tienen... Que cric, cric, ¿qué dice? ¿Las viste ese truende que están haciendo de Ángel Aguilar? ¿De que se ponen unas esponjotas en las nalgas? Fan de tu relación, Dí. Ay, que le dice que... ¿Por qué eres tan coqueta, Angelita? ¿Por qué eres mi madre? Es que también, Ángela. ¿Y cristalizarle con las esponjotas todo? Yo no la quisiera juzgar porque pues yo se me llegué a meter con nombres casados, ¿sí? Pero ya no. O sea, eso ya no me representa mi presente. Que mi presente no va a... No, mamá, no te pongas rosa. ¿Por qué? Colores nude. Ay, ¿por qué ya me puse rosa? Tú espérate. Confía en el proceso. ¿Yo por qué? ¿Por qué colores nude? Pero ve, te voy a dar un tip. Este, hazlo así a circulitos, aunque sean chiquititos, aunque no se perciban allá, te va a ayudar porque si no va a parecer que estás barriendo la calle en tu ojo. Y pues no. No es así. Yo, el gran truco. Ajá. Yo la verdad no me sé, este, como maquillar, ni mucho menos así. Pero digo, bueno, hacemos el intento. Bueno, tampoco son maquillistas, así que no esperen grandes resultados. Más que... Uy, es sudor. ¿Por qué eres fan del morado? Porque el morado es un color que transmuta, que cambia, que es, este, protección también. ¿A poco? No, hombre, yo soy fan del morado. Fíjate que son los colores que más odio en la vida. Odio el morado. Sacarrácate de... De hecho, busque, creo que busque cosas, no tengo nada morado. Me odio el morado. Te lo tengo que decir. Es preferible que te lo diga en tu cara, que te digan, ¿Damián dijo qué? Pero no lo doy en ti, porque al final, pues, te respeto, pues, es que si te gusta el morado, yo no puedo ir en contra de eso. Fíjate que yo me gusta el morado, pero ropa morada no tengo. ¿A poco? No, tendré como una... O sea, te gusta como en objetos. Ajá. Tengo más ropa azul. Yo no sé por qué. Pero bueno. Y fíjate que yo ahorita estoy en mi época de que... Bueno, como consejo te lo doy, si es que tú lo quieres tomar. A mí ahorita estoy en mi época de colores nudes en toda mi paleta de colores de cara. O sea, menos, ajá. Siento que a cualquier tipo de piel le va... Bueno, aquí tenemos un maquillista enfrente. Yo digo que los colores nudes le van casi a todas las pieles, ¿no? Depende el nude. Depende el nude. Ah, dice que depende el nude. Y el subtono de tu piel. Ajá. Y el subtono del nude. Pues mira, aquí dice que... Aquí nuestro maquillista de cabecera dice... Bueno, no es mi maquillista de cabecera, porque acabo de conocer a la chica. A ver si al ratito vas a saludarnos. Este, pero ajá, pues regularmente yo creo que si puedes combinar un color que tú le vaya bien a tu piel, como que te va a ir muy bien, ¿no? ¿Has ido a... a ver este, la punilla a mi barrio? No. Yo quiero hacer un maquillaje así como la rita que se pone... ¿Cuál es rita? Con los chillantes, chillantes. ¿Y violeta y cel? Ajá. Se pone así como un amarillo con un verde o con un rosa mexicano. Yo no di los memes que le hicieron que se hallo aferrándome a mis 20. ¿Qué? Verdaderamente yo grito... Bueno, pero pues es que es lo que vende. Ella vende la imagen de Chavita bien. Ah, yo tuve un problema con su hijo. Ahora, ¿por qué? Porque él en un video me criticó y criticó mi aspecto físico. Eli, pues ¿cuántos hijos, cuántos años tiene? Creo que tiene como cinco. No, el hijo de Violeta y Celé tendrá como veintitantos ya. Ay, no. No... Sí, sí, lo llevaba a las grabaciones de Atrévete Soñá. Espérate, espérate. Espérate, déjame acomodo la pierna porque se me está durmiendo para que me cuente este chisme. Porque me voy a ir para atrás. Sí, él no sé por qué. Nueva polémica. No sé por qué, la verdad. O sea, yo a la mamá la sigo, ¿no? Y la bien, atrévete a... No, aparte ella se ve muy políticamente correcta. Siento que no se mete en problemas. Y Antonella y las divinas, tú, ¿no? Este, pero el niño, el muchacho, hizo un, no sé si un video, una transmisión o algo, y criticó mi aspecto físico. Y yo lo único que puse fue de que así te educó tu mamá. Ay, ¿qué fui? ¿Verdad? Sí, ¿no? Y la que educa y la que engendre. Y la que educa, exactamente. Pues sí, yo dije, pues oye, y él, este, eliminó creo que el contenido o lo... Pues sí, lo han dividido. Lo murió, lo... Pues sí, lo han dividido. Algo así. ¿Y cómo sabías que era el hijo de ella? Ay, pues que todo el mundo conoce al hijo de Violeta Disfén, yo no sé por qué. Yo no lo conozco. Yo no sé por qué tú no conoces. Pues no sé, no me llamo. No sé, no sé ni quién es. No sé ni, es más, no sé ni cómo se llama. Se llama Omar. Sé que tiene un hijo, pero no sé. Omar. Omar Isfén. Bueno, a lo mejor ya prendió, ¿no? A lo mejor una... Pues yo creo que sí. Porque luego él hace transmisiones porque es este, como tipo DJ. Ah, o sea, ya está grande, verdaderamente. Sí, y hace sus transmisiones tocando su música. Y un día yo entré y le puse, hola. Y sí dijo mi nombre, pero nada más dijo, ay, a mí me va a traer eso. Y ya. Este, y me lo encontré porque él tocó en la presentación de la nueva casa productora de Lisbeth Rodríguez. Y a mí mi íntima... Saludos a mi hermana también. Me, me invitó a su, a su presentación. Y que llegue el niño. Iba a pedir una foto, pero dije, no, mejor no, ¿pa' qué? Ay, no, pero ¿para qué vas a panear con alguien que te bufó? No, hija. También hay que tener dignidad. Dije no. No, ya. Y he querido comprar la pluma de Antonella, pero se me hace muy cara. ¿Cuánto cuesta? 250 pesos. Y pues es una pluma que en su tiempo te costó 10 pesos en el centro. No. Pero, pues esta, pues obviamente, pues que viene que con la firma. ¿Y por qué no haces? Ah, ¿sí viene con firma? Ah, sí, porque ya está registrada la pluma a nombre de Violeta. Ah, o sea, si tú haces un tutorial de ella te puede demandar a ti. Ajá. Ay, qué perra. Y de hecho, de la pluma de Antonella hay otra, como otro estilo, que es como una pluma de esas de antes, que usaban con tintero, pero que esa pluma sí la tiene exclusivamente Televisa y que ellas no la pueden vender si la venden. Lo le mandan. O sea que cuando te bufó tú sí sabías que era su hijo. Ah, sí, sí, porque te digo que él siempre lo llevó a las grabaciones de la novela y a todos lados. Es que ella, ella la verdad es bien lucho, ¿no? Y nosotros, yo con un amigo queríamos ir a sus hamburguesas. ¿A poco tiene hamburguesas? Tenía, ya no. De hecho, esto fue así como que en un chisme de que había perdido todo su dinero por las esas hamburguesas, porque invirtió todo. Es que es difícil poner un negocio. Y es que ella puso dos, pero pues, dices, o sea, todavía no pega uno y ya estás con otro. Pues sí, la verdad es. Verdad, verdaderamente tú dijiste, hoy voy a arrastrar a Violetice, me encantó. O sea, no, ay sí, o sea, no, sí, que me mande un saludo. No hija, al paso que vamos de, nos va a vetar de todo. Y yo chal, yo no iba a ver a la hora. Y yo sin deber de ni temerla, a mí ya me arrastraste. Pero está bien, también de esto se vive. Ay, no hombre. ¿Quién es la serie más vigente del mercado? Yo ya fui, yo siento que ya mi época ya fue. Ya ahorita es un ayer. Porque si ustedes no saben, esos son los verdaderos camerinos de la serie. Ahorita nos vamos a preparar para ir a grabar la serie. Y todos, o sea. Y todos los trucos, dos, tres trucos. Ah, yo te iba a decir que ya sé que puedes hacerle para como hacer un poquito más tu, así, tu, tu maquillaje. O sea, a mí se me ocurre que a lo mejor le metas como corrector clarito, como al centro del ojo, y después te hagas como con una sombra más clarita, como un pop de color. Cut, 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 cut. Cut, cut, cut. Esa, esa cosa. Yo le iba a poner brillo, casi. Pero, ajá, pero puede ser, pero si agarras un corrector más clarito, puede que ese, ese destello de luz se vea un poco más grandecito. O sea, no sé si me tomaron el tiempo, pero yo ya acabé. Yo verdaderamente vengo a criticar, dice. Me encantó. Yo vengo a buf... Oye, es lo que yo dije. O sea, si todo el mundo me bufa a mí, ¿por qué yo no me de bufar de la gente? Por ejemplo, ahí tienes a Mau en la G1. O sea, aparte de que dice el punto periodístico, dice también bufada. Verdaderamente tú estás arrastrando el día de hoy. Me encantó, güey. Te iba mucho a sentirte así, de sentirte empoderada. Pero eso sí es cierto. Viven de los chismes y uno nada más abre poquito el hocico y luego, luego ya le empiezan a decir de cosas. Sí, ya. Que, ay, y ya, pa' que digan, ay, me apetece, está hablando mal de ti. Ay, vayan con provecho y ahora sí enseñenles el clip a las personas. Porque eso me choca de que, ay, me apetece, está hablando mal de ti. Cuando ni te topa, hermano. ¿Qué sientes de ventaneando? Que he visto que te han, que te han mencionado. Ah, pues sí, mira, la primera, en una sí mencionaron lo del famoso pozole de lavadero. Ajá, ajá. Porque la gente podía enviar sus, como sus tuits. Sí, sí me acuerdo de eso. Y se dijeron, ay, que saludos a mi tía, este, a Emela, de pozole de lavadero, que no sé qué. Y esta, digo, ay, pozole de lavadero. ¿Alguien ha probado el pozole de lavadero? Y ahí ya cuando, este, ¿cómo se llama el otro, el güero? Daniel Bisogno. Es amigo mío, eh. A Daniel, Daniel y Ricardo, este, y Pedrito también es amiguito mío. Ay, a mí, no sé, pues sí se ubica a Mario Almaraz, ¿no? De Guao, el que estaba antes en Guao. Me dijo, te quiero presentar a Daniel. Y le dije, ay, pero si Daniel habló mal de mí. Pero si te conoce, o sea, ¿Daniel te conocía? Sí, Daniel dijo, ay, sí, pues es que es una señora, sí, ya sabe. Que se puso a hacer un pozole en el lavadero y que no sé qué. O sea, Daniel le dijo todo el contexto a la pati. Ay, yo nomás leí cuando, yo nomás leí cuando leyeron el mensaje y luego. Sí, ya, se quedó así. Y yo le dije a Mario, le digo, pero es que este, Daniel ha hablado mal de mí. Dice, no, pero yo ya le expliqué. Dice, yo te lo voy a presentar y un día hay que salir todos. Y yo, ah, bueno. Y no te lo presentó. Pues no, pues es que eso fue hace poco, no me lo, no he visto a Mario, ya tiene mucho que no veo. Ya tiene mucho que no, es algo de antro. ¿Por qué? Porque ya me he dado, ya estoy mayor. Ya a mis 62. Bueno, ya está grande. Yo ya, ya a mis 62, yo ya no aguanto. Yo ya me duermo a las 8 de la noche. Yo ya, mi, mi. Uno ya se pone a huecochear en el pie. Ah, no, es muy coche, es fresca a pie. Muy coche. Dije, ¿qué es otra cosa? Ajá. Este, yo ya. Me equivoco, mi pancito y a dormir. ¿Qué pan te gusta? La concha. Así que, o sea, decía el virote. No, a mí de panes me gusta, este, como ese pan que decían como de hojaldre, las orejas, el milo hojas. Pero de las panaderías, así, o sea, ¿sabes? De, o sea, bonitas. Porque luego los que venden como en las panaderías ya grandes. Ah, ah, sí, luego ya. Está bien, como ya prefabricado, no sé cómo se les diga. Es que ya no hay cosas buenas. Antes, ya lo voy a decir como decía mi mamá. No, hombre, sí es cierto. Sí es. La comida saldría mejor. Es muy cierto, hermana. La verdad es que yo estoy sorprendida de que, pues sí, vamos de vale en peor. En mis tiempos esto era así, en mis tiempos esto. Ay, ¿sabes qué me pasó ahora sí? Fui a la, a la parisina, dices tú. Y dije, voy a comprar unas cajitas organizadoras. En mis tiempos estaban en 25 pesos. Ahorita están en 80. Dije, ay, no, 80 pesos una cajita y chiquitita. Dije, no, gracias, bye. Mejor sigo con mi misma. Sí, mejor sigo con mi misma. Yo tengo así todo. Yo sí tengo varias cosas amontonadas. O sea, yo sí quería organizar mis cosas, pero viéndolas. Yo quería organizar mis cosas empezando por mi vida. O sea, dijiste tú, voy a ir a comprar una caja. Uy, no. ¿No has visto los nombres esos de, ay, una nueva emoción? Esa es de emoción putería, emoción o sea qué. Yo. Y yo cuando vi eso de emoción putería dije, ay, una nueva nombre. Esa me ha acompañado toda la vida. Es una vieja amiga. Verdaderamente, como la canción de soledad, igual. Y oye. Como dice, la única que viene cuando todos se van. Así la putería. Sí. Ay, pero mira. El que no es, no disfruta. En algún antro que has llegado a ir, te has besado con algún fan. Yo sí. ¿Fan? ¿Para qué voy a decir que no? ¿Para qué me voy a decir de la boca chiquita? Sí, yo he comido bien y a gusto. Y repetido. Sí, pero es que así, o sea, tú dices de así muy intensamente o nomás el... Pues lo que tú quieras, hija. Pues es que yo nomás me he dado piquitos con todos los guys, con todas las muchachas. No, 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 un beso bien. No de lesbianas. No, un beso de lesbiana no. Nunca ha llegado un seguidor a... Bueno, me han llegado pero por Instagram. Pero ¿sabes qué? Puro chavito. Como hace rato... Ya estás en esa etapa de que te busqué colágeno. Tiene como dos días que un chavo me dijo, hola, yo soy fulano, soy de Cuernavaca, tengo 23 años, casi 24. ¡Qué perra! Y me dijo... Me encantó. Oye, ¿no te pensabas hacer unas playeras? Sí, yo hago pulseras. Iba a hacer pulseras y te iba a traer una, pero con la uña no me dio. No, pero merch, que diga... Hace una merch, imagínate que diga. Bueno, yo hacía la merch con mis pulseras de bajo mis condiciones y así. Ajá. Este... Ay, ya me agarró. No, o sea, nomás como que difumila eso para que no... ¿Qué estaba yo diciendo? Que te estás haciendo pulseras. Y de eso, pero antes de eso, ¿de qué estábamos hablando? Es que mira, vértelo. Se ve como más que una transición. No se ve de sopetón el así. Me dijo, yo tengo 23 años y no creas que es gay porque yo sé que muchos te molestan. Yo sé que muchos lo hacen para ver que respondes y subirte y que no sé qué. Pero es que la verdad tú sí me explicas porque yo he visto tu contenido para adultos y yo quiero algo contigo así. Quiero que me des la oportunidad y yo... ¿Qué? Quiero que me quiebres las rodillas. Y yo así de, ay, hijo, pero pues tienes, o sea, pero eres un bebé. Es una expresión, es que yo siempre digo eso, de que tengo ganas de quebrarle las rodillas a un hombre, pero se están riendo. Y yo, más bien me las voy a quebrar yo porque al agacharme para algo, no, hombre, ahí ya no me levanto. El cocti, sí. Y ya yo, ay, pero tengo. Voy a terminar con ponerle la cadera, sí, verdad. También soy izquierdo. Oye, mira, señal de que ya estás grande es que dices... Sí, una posición y ya, hermana. Va a llover, me duele la rodilla. Ya. Así, así ya estás grande. Se mató con pancito. Entonces yo le dije, ay, no, mi hijo, eres un bebé. Y me dijo, ¿quieres ver que no? Ay, yo, ay, ay, hermano. Y yo así de, ay, espérate. No, gracias. ¿Por qué no? Y otro me llegó, luego, luego, por ahí. No, espérate, ¿y luego qué terminó? Pues yo no le dije, no, yo le dije, ay, no, le digo, este, le digo, eres un bebé. Y me dijo, te lo juro que no es gel, que no es nada, dame la oportunidad y que no sé qué. Y luego, uno le dijo, digo, ¿qué? Hay una reñada, si me la dejaba, no te diera. Y hubo otro que luego, luego me mandó, pues, la foto. Y me dijo, ¿qué no te gusta? Y vivía bastante, pero bastante, ¿eh? Muy bien, Di. Que yo dije, no, hombre, de ahí no me voy a parar en tres días. Dije, no. Te lo juro. Y te han dejado así que no te puedas ni mover. Una disculpita al público. Obvio. Ay, sí, hermana. La verdad, sí. Sí, sí, sí. Sí, para que, pues, no, no me va a hacer la boca chiquita, así que tú estás siguiéndolo y yo también tengo que decir la verdad. O sea, sí. Yo tengo, yo sí he tenido así dos que tres que digo, oh. Fíjate que los que. Nos vemos en una semana, hijo, porque no aguante. No aguante, perdón. Déjame recuperar, así. No, en tu época de chavita bien. Ay, sí, en tu época de chavita bien. No llegaste a tu casa, así como que estás con tu familia, así como que te sientas despacito. O sea, que dices, nada. No, alguna vez me pasó algo horrible, pero ni siquiera, ni siquiera me echaron. Fue la porción de todo. Me vi con, me vi con un hombre y me hizo un chupetón en el cuello y yo no sabía. Y yo llegué a una comida familiar, bien segura yo. Lo que sí despeinada, ¿no? Porque pues ya saben que una es chupetón. Ah, o sea, de irte a ver con el muchacho y fuiste a ese mismo día a la comida. Ah, o sea, de irte a ver con el chupetón en el cuello y la comida fue como a las tres. Y no hicimos, o sea, no hicimos el acto como tal, un pre nomás. Y ya este... Oye, ¿y cómo desde estos tiempos se decía un caldito? Echarte un caldito. Pero tal vez un faje, ¿no? Ajá. Ah, pues fue un caldo. Ajá. Lo que fui fue un caldo. Y ya. Y llegué con chupetón, hermana. Verdadero chupetón acá. Y yo no sabía, ¿no? O sea, yo llegué muy segura a la comida. Pues porque no había pasado nada. Y una de mis tías se me acerque y me dice, ¿qué tienes en el cuello? Y yo, nada. ¿Cómo que qué tengo? Y me dice, sí, mira aquí. Hicieron un chupetón. Y yo, ay, creo que no. Que me salgo corriendo. Yo también seguro, tú me dices, ay, estás loca. Que me salgo. Chupetón, no son los que tienes ganas de que te haga mi tío. Y ya. Que me salgo, hermana. Que voy corriendo al carro de afuera y veo que te da pinche chupetón. Y en el carro de enfrente sale mi papá de su carro. ¿Qué chingados tienes ahí? Y yo, nada. Güey, horrible. Nefasto porque aparte dijeras tú, ya vengo bien desnucada. Está bien. Pero, hermana, nada. Y nada más me dejaron marcada como vaca. Pues no. La verdad, medio coraje. Pues sí, porque. A mí me pasa algo. ¿Tú eres fan de los chupetones? Sí. Es que a mí, ¿sabes qué me pasa? Ay, es que esto está muy fuerte. Ay, pues sí. O sea, esto iba a ser una plática de chavitas bien, Damian. No dejamos de ser chavitas bien. Seguramente la base me va a quedar un poco más clara para que no se asusten. A mí me pasa que cuando a mí me dejan chupetones, a mí me excitan los después. Y uno se atiende sola. Usando una más que herramienta, mis queridos. ¿Como Mallorca? Ajá. ¿Me hice el amor yo sola? Exactamente. A mí eso me gusta. ¿Pero qué dices? Ay, me acuerdo cómo me revolcó este otro. Ajá, exactamente. ¿Y sabes qué me pasó una vez? Ajá. Que yo, tu tía, era loca. Pues andaba de Cusca, la neta. Ajá. Y yo tenía un novio bien, un novio bien, bonito, piscioso, o sea, bien. O sea, andaban bien. Andábamos bien. Pero yo me sentía Jana Montana porque yo quería lo de dos mundos. Se vale, se vale porque una es dama en la calle y te en la cama. Ajá. ¿No te marcó? Pues me marcó. No, güey. Pero todo aquí así. Yo me iba a ver al otro día, o a los tres días con el otro. Y nos quedábamos siempre un fin de semana en el centro, por aquí, en un hotel. Y yo le dije, no, pues es que ahorita ando, pues ando en esos días difíciles. Y no quiero nada. Andrés. Ni nada, sí. Ni siquiera bañándonos juntos, nada, porque me iba a ver todo acá. No chingues. Ajá, ajá. Y ya cuando se me fueron bajando un poquito, yo le dije que me había, se me fueron, sí, pues ya cuando, sí, porque primero se te pone el morado, ¿no? Ah, ya después. Y entonces ya cuando va bajando el tono, yo le dije al novio, le dije, ay, ¿qué crees que me pasó un accidente en el gimnasio? No, no sostuve bien la barra y se me cayó un pedacito y me pegué y me salió un moreto. Ay, la otra. Y el moreto en forma de mordida, ¿no? Ajá. Bien succionado y todo, con el diente ahí todavía clavado. Fíjate que estoy en rector, ¿no? La dijiste, ¿no? Ajá, 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 ajá. Sí, qué perra. No, pero ya después sí me dijo, dice, ay, ¿tú crees que me creías? Yo sabía que estabas con otra persona. Ay, pero luego a los hombres les gusta que les mientas. Ay, sí. La verdad. A mí por eso me vale madres. A mí, a mí me tocó recientemente que un hombre casado me busca. Es que dicen que el hombre casado está de modo bueno. Y me dijo que quiere quizás su novia. Su novio, ¿sabes de que ahorita no? No, su novia. Me quiere de morra. Me quiere de morra. Me quiere de morra, verdad. Oye, yo tengo una decisión. Me quiere tronar las rodillas. Pero entonces, ¿por qué a algunos les gusta que se vistan de niñas? Pues es que ya son gustos, hermano. O sea, ¿no sería ahí entonces que no eres gay y eres bisexual? Porque te gustan también las monjas. No, justo. Pues va por ahí. Más bien, es como esa bisexualidad. Al final lo que da independientes es todos los genitales. A mí me gustan los bastos. O sea, ¿nunca tuviste nada con una morra? ¿Ni tendrías con nada? No, yo no soy... ¿Ni besito, ni nada? ¿Ni para taparle el ojo al macho? Sí, pero ahí fue de muy niña. En secundaria. Así ya no cuentan. O sea, a mí nunca me han gustado las mujeres. Yo la papaya así no te la manejo ni en licuada ni en mascarilla. Entonces, sí, a mí la papaya, fíjate que no me pasa. Este, pero... Pues sé qué es. O sea, sí me he dado besos con chavos. Pero es más, siento yo que es como un desmadre de amigas, ¿sabes? Ajá. Es como hay que besarnos. Sí, hay que besarnos. Y ya, pero la verdad es que yo no siento... Yo no siento placer. Creo que el tema está cuando ya hay algo erótico que te genera eso. Pero a mí no me genera nada, la verdad. ¿Y has hecho tríos? Sí. Sí, hermana, pues he hecho tríos. ¿Cuántos? ¿Un trío? No. Fíjate que... Es que yo estoy muy... Yo estoy muy loca. Entonces, a mí no me gusta... A mí no me gusta... A mí no me gusta compartir. Ah, yo también soy de eso. Entonces, yo lo que es mío es mío. Y ya lo comparto con nadie. Bueno, pero ¿sabes qué? O sea, yo también soy loca. Porque si yo podría compartir a un hombre con otra mujer, sí. Pero no al mismo tiempo que estemos todos en la misma habitación. O sea, tú si quieres, ven, échame a mí. Si te quieres ir a... Vete a tu mujer con otra. Pero los dos, todos juntos así, como muéganos, no. O sea... O sea, tú, por ejemplo, ahorita en esos momentos de tu vida, ¿andarías con un bisexual? Sí. Bus, me casé contigo. ¡Qué fuerte! Ay, no, pero se está hablando mal. ¿Ya viste lo que dijo? Ahí me apeteé de ti. Este, pero sí, yo sí ando... O sea, sí me dice abiertamente, ¿sabes qué? Soy bi... Si quieres que quites aparte del señor... Ya sé, y que no sé qué. Obviamente yo... Ahora sí que todo bajo mis condiciones. O sea, pero entonces sí ando ya es que no vi. Sí. Pero tú, por ejemplo, has abierto una relación poliamorosa. Ah, sí, también. También... Fíjate que yo no podría. Yo sí estoy loca. Yo lo que te digo, es lo que es mío, es mío. Yo no comparto hombre. La verdad. ¿Le has bajado el hombre a alguna amiga o amigue? No. Amigas, amigas verdaderas, no. ¿Conocidas? Una churpia que da bien, que nada que verienta. No estoy segura. I can't. O sea, pero por ejemplo... ¿Te han llegado hombres hétero que te digan que quieren su primera vez contigo? Obvio. Que quieren experimentar. Obvio. Pero pues si luego es difícil. Porque se enamoran de un nadie. I can't. Pero dice que te dice que quiere ser el que sea su novio y que es casado. Bueno, ¿es casado o casado con una señora o con una señora? Ajá. Tiene familia y todo. O sea, sí, hermano. ¿Y no andarías con él? No, no puedo andar con él porque... A ver. Ya terminó. Está en rojo la batería. Ay, Dios. Nunca nos da tiempo, ¿vale? Ay, pues regresamos. Es que tú no sabes, te indicas un poquito, pero ya estamos aquí. Sí, porque si no ya llevamos como una hora funando gente. ¿Qué? Y nos vamos a acabar, hermana. Sí, mira. Oye, te creció el cabello. ¿Cómo viste, eh? Mira, el gran truco. Qué perra, el gran truco. Más perra que humana. Mira, si me pinto el cabello de este color. Apruebo. Apruebo totalmente. Para que los malletes te jalen así, bien truco de las... ¡Hora! Ay, fíjate que a mí eso del s***** no me gusta. No, es que no es que te lastimen. No, es que te den tu s***** y vámonos. Un guajolote. ¿A ti sí te gusta que te peguen en...? Mmm, que bien. No, o sea, no con violencia, pero sí me gusta que me... Que me dominen. Ah, sí, amana. Tú eres dominante, tú eres... O sumisa. No, yo sí domino. Yo sí de quítate. Y así. Y ahora quítate esto y así. Ay, no se me da miedo. Tú dirás. ¿A ti te gusta desluchar, hombres? Pues... Y yo me quedo de espantado. Ay, la verdad. ¿Qué? ¿Qué tiene? Pues, ¿qué tiene? Pues, sí. ¿Sabes a mí qué me gusta mucho? Ay, perdón, lo voy a decir aquí. Este, provocar. O sea, yo... Porque, pues, obviamente, uno luego tiene complejos físicos, ¿no? Entonces, yo decía, yo quiero saber si yo puedo provocarle algo a un hombre, ¿no? Claro. Una de... No, lo que tú quieras. Y a mí me gusta eso, que estar en el cachondeo y coquetear y que mandamos la fotito y así. Ajá, ajá. Y que te digan, no, es que sí, ya se me puso así, ya se me puso así. O sea, a mí me gusta provocar a los hombres. Ajá. Y después, cuando me dicen, cuando nos vemos, bloquean. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Pues, sí, porque, pues, nada más me gusta así provocar. O sea, tampoco no soy tan putis. ¿Pero qué tiene? Pues, si haces calentando el boiler, métete a bañar. Si haces calentando la comida, cómete. Yo imagínate si es algo así con una así de estas. Mira, una foto así. Así, pero sin nada acabado. ¡Ay! En Eva. En Eva. ¡Ay! Échatela para acá para que te veas más perra. Más loba. También vamos a hacer un video para mi canal para que ustedes vayan. Vayan al canal de Mari, que hace el cual es MP3. Porque subimos videíto y, pues, para que ustedes se diviertan también. Y si quieren otro, si quieren que Damián nos enseñe todos los trajes, vestuarios, pelucas que tiene, déjenlo ahí en un comentario. Déjenlo en un comentario. Hasta los hombres, vamos a enseñarles. Para que ese lo saque yo en mi canal y que vean todos los trucos que Damián tiene. ¡Qué fuerte! Imagínate, desde el vestuario que me costó 200 pesos en el tepito, hasta el vestuario de... Todos. Yo de ropa de paca, todo, tengo todo. Sí. Hoy también hay que ir a la ropa de paca. Vamos, quiero. ¿Cuánto vamos? Anessa. Anessa. ¡Ay! Encontré una que hasta hay chacales y está, y ahí este... Está bien buena la ropa. Hay ropa nueva con etiqueta desde 50 pesos. Vamos, pero arregladas, putonas. Sí, chava. Ay, sí, vamos para ligarnos a los hombres, a los mayates, a las mujeres. ¿Cuál es tu nombre? Si tuvieras un personaje. Cuando me draguearon, según yo le puse a mi drag, soy Lady Parry. ¿Lady qué? París, o Parry. Ah, Parry. Lady Parry. Me gusta el nombre Lady. Lady París. Pero luego, por ejemplo, yo creo que se quedaría como que la prichota. La prichota. ¿La prichota no es de la bichota? La prichota, acá. La prichota. Lady Prichota. La prichota allí. La prichota allí. Si fueras cantante, güey, como Becky G, Laura G. Ah, no, Laura G no es cantante. No, Laura G no es cantante. Yo, la prichota. ¿Y cuáles son tus redes sociales, hermana? Mis redes sociales hay MP3, oficial en Instagram. Ya tenemos la palomita. Y en Facebook es Poder P3. No se dejen engañar por otra. Es Poder P3. Compartan los videos de mi hermana para que... Se haga multimillonaria. Por favor. Dí, y me saque de pobre, diga. Y no como la empresaria que nada más vino a hacer dinero a México. Dí, ¿esto hay? ¿Qué? Venga. Ay, la verdad. Por eso la afunaron. Sí. Y ahí me llegaron chismes de que fue grosera. Sí, hasta no quiso grabar con mi amigo Betancurque porque dijo que se iba a colgar de su familia. A mí también. A mí también me despreció. ¿Te vas a grabar con ella? Sí. Pero después ya me buscaron. Y después me dio follow y dije... ¿Conmigo no? Si no, fuego en tu momento hacía que a revivir. No, hija. Aquí no se reviven muertos. Yo nada más supe de Antonio Betancurque le dijo la señora que no, que porque ella tenía más seguidores que él y que él se iba a colgar de la fama de la señora. No, y creo que también fue a la caminera Dina en Exa. Y también trató mal a la gente. Yo ahí sí fui también. Porque estaba de las obras. Y yo por eso cuando dije... Porque hubo gente que me dijo, no, tú estás mintiendo. Y yo dije, no, no. Y luego que sale la versión así de mi preciosa Tania Rincón. Y sí, la señora sabía que estaba loca. Pero como que después recapacitó y dijo, uh, México es cuna de exportar talentos. Y entonces ya quiso como reivindicarse, pero pues ya le salió claro. Si te das cuenta dejó de ser famosa aquí. Sí. Porque fue grosera. Ya ni la topo así. Así que mejor hay que apoyar al talento mexicano. Consúmelo, Patti. Colaboración que quieras hacer en un futuro. Sueldo, cojido. Ay, con Franco Escamilla, por favor. Franco Escamilla. Ya que me criticó, bueno, no me criticó al, pero ya que salí, ya que me mencionó, por favor. Temé, ¿qué te dijo? La mole me criticó. Bueno, me dijo que yo estaba... La mole es amigo mío. Que yo estaba como para espantar ratones yo. Ay, no. Así me dijo. Y que le contestas. Es amigo mío. Yo la puedo escribir ahorita. Sí, manda el video. Mira aquí con quién estoy. ¿Qué es el video? Ay, qué. ¿Quieres que le diga? Ya, sí, manda el video. Hola, amigo. Me da miedo que se cancele el audio de aquí, pero vamos a intentarlo. Para que veas que yo no soy chismosa. Ay, qué. Damián puede ser nuestro gran paso a conocer a Franco Escamilla. Hola, mole, ¿cómo estás? Estoy con una amiga y te quiero mandar un mensaje. Hola, saludos. ¿Así cómo me ves? ¿Bien o como para espantar a la rata? ¡Bien, rata! Ya está mandado. ¿Qué? ¿Pero el qué tiene? No, el te voy a decir algo. A lo mejor te invita. Es la mole es a toda madre y es súper divertido. De verdad, es de las mejores personas que te va a tratar en la vida. Neta que sí. Es yo. Así que saludos. A mí no me causó conflicto, la neta. Como yo se lo dije a Lucia, a mí no me causó conflicto. Y al contrario, dije, ya, estamos en los oídos y boca de Franco. Eso es lo que me interesa. Pues ojalá el buen día se te haga, hermana. Yo quisiera colaborar con, este, con Caneos. Hay que... Ojalá este año se nos concrete. Sí, hay que decretarlo, hermana. Decretado y ya está. Y ya está. Les mandamos besitos y abrazos y nos vemos en un próximo video, si es que sale. Bendiciones. Bye. 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 Bye.